¿Cuáles son las sensaciones? Y rápidamente lo que han querido hacer ha sido un equipo y yo en ningún momento he detectado que haya dos grupos, sino que es un equipo desde muy principio y en eso estamos yo creo que muy bien. ¿Ojetivo? Yo creo que no hay que poner un objetivo, limitarlo. Estando en estudiantes el objetivo es la máxima ambición a todos los niveles, intentar hacer muy buen trabajo cada día e intentar el máximo. Y el máximo no sabemos cuál es, pero pronto no lo va a ir diciendo la competición, pero sobre todo trabajar desde la ambición. ¿Para el título de liga? Si tenemos en cuenta que ahí pueden estar siempre con muy poco margen Real Madrid, Unicaja, Tau, Barça. Parece que los refuerzos y la construcción del equipo del Barça está siendo muy potente y podría ser uno de los candidatos máximos. El puesto que deja libre desgraciadamente Girona, que estaba entre los ocho primeros. La sorpresa que siempre hay una que se mete que nadie lo espera. Por tanto estamos hablando de dos posiciones entre los ocho primeros que van a estar ahí esperando inquilino. Y ojalá que estemos ahí en ese grupo que pelee por estas posiciones para poder llegar a ese máximo que te decía antes. Estoy en un club de baloncesto de 60 años de historia, con una cantera detrás, con una masa social muy considerable. Y que como decía el consejero de deporte, posiblemente sea el club de muchos aficionados al baloncesto. Por tanto es algo que yo definí en mi presentación como la esencia del baloncesto. Por tanto he estado ahí muy satisfecho de poder estar aquí. El entrenador de estudiante tiene que hacerlo. O sea, si estás en estudiantes tienes que leer y saber cuál es el ideal de este club, cuál es su filosofía. Y la filosofía es de sacar chicos jóvenes y que la cantera vaya mejorando y progresando. Y en esa labor tenemos que estar sin olvidarnos que hay que ganar y hay que mantener el nivel competitivo en una liga tan potente como es la ACB.